¡Hola, Minnie! ¡Vamos a dar una vuelta con tu scooter! ¡Manos en el manillar y vamos! ¡Con tu preciosa scooter podemos ir a cualquier parte! ¡El día ideal para hacer un picnic! ¡Corre, Minnie! ¡Tus amigos te están esperando! ¡Aquí estamos! ¡Vamos a aparcar y nos unimos! ¡Es maravilloso ir a dar una vuelta con la scooter de Minnie, de IMC!